Me encuentro hoy, miércoles 5 de noviembre del año 2015, en el puente peatonal, uno de los que cruza los accesos a la ciudad de Montevideo. Aquí vemos el movimiento vehicular que entra y sale de la ciudad, en estos momentos estoy mirando hacia el oeste, de allá a la distancia, el cerro de Montevideo y su fortaleza. En la tarde gris, ventosa. Los accesos a Montevideo desde el oeste fueron construidos en las postrimerías de la década de los años 80 y le han permitido al país y a la ciudad de Montevideo un desahogo vehicular importante, ya que como podemos apreciar, su uso a esta altura y dado el incremento del parque automotor, es prácticamente vital. transporte particulares, transporte de carga, transporte de pasajeros. A un par de horas de que caiga la noche, estas son otras nuevas imágenes desde la ciudad de Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay.